María Angélica quiere reencontrarse con su hijo. No sabe por qué él la rechaza hace cinco años. Muy buenas tardes, se abrió la sesión. Muy buenas tardes, doña María Angélica, don Manuel. Doña María Angélica, ¿cuál es su casa? Mire, yo vengo a encuentro de mi hijo Guillermo Arcafú. Por ti. Que yo hace cinco años que no lo veo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con su hijo? Que cayó, salió del hospital, no lo he visto más. ¿Por qué? No sé para dónde se fue, no tenía idea de dónde estaba. Porque se juntó con Tamara. Tamara es una hierna que tuve de encuentro, así nomás. La llevé una noche, al otro día se fueron y no volvieron más. Hasta ahora. ¿Una nuera? ¿Se casó con ella? No, conviven. ¿Es su pareja? Sí. ¿Y usted la conoce? Tiene dos bebitos. ¿Tiene dos hijos? Dos bebitos tiene y yo quiero ver a mi hijo. ¿Pero hubo alguna discusión, alguna diferencia? No, nada, ni una cosa, nada. ¿Y no sabe dónde está para llamarlo, preguntarle? No sé dónde está, no sé dónde vive, nada. Porque desde que estuvo conmigo, estuvo con mi esposo, mi pareja, se llevan bien. Nunca tuvimos nada, nada. O sea, ¿no tiene ni una idea de por qué desapareció? Nada. ¿Y cinco años? Cinco años. ¿Y la señora Tamara la conocía usted? Una pura vez que la llegó él. ¿Una vez? Sí, después cayó al hospital, cuando estuvo trabajando, se rompió la cabecita y estuvo al hospital, yo lo fui a ver al hospital, fui al hospital de trabajo a verlo y después no lo fui más. ¿Y con la señora Tamara tuvo algún problema, alguna diferencia? Nada, nada, nada. O sea, sin ninguna explicación razonable, por lo menos que usted se entere, su hijo desaparece de su vida por cinco años. Sí, nada, nada. Y yo estuve en el hospital, me operaron. Ya no supe nada más. La pareja de su hijo vino y le vamos a pedir que se sume a la conversación. Doña Tamara. A ver si ella sabe algo más de qué fue lo que pasó. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conoce a los caballeros? Sí. Ella, la señora María Angélica, dice que se vieron una sola vez. Dos veces. Dos veces. ¿Hubo algún problema cuando se vieron? Cuando estuve en el hospital. ¿Y cuando fui a su casa? Por eso. ¿Dos veces? Estaba contándole yo a ella cuando estuve la primera vez y la segunda vez cuando estuve en el hospital. No, pero me dijeron una vez. No, que yo me era... ¿Se confundió? Sí. ¿Son dos veces? Son dos veces. ¿Y qué pasó con su pareja, don Guillermo? La señora dice que hace cinco años que no lo ve y no entiende por qué. ¿Por qué Guillermo está enojado con ella? Yo no he hecho nada. A ninguno de los dos le he hecho nada. Nada, nada, nada. Si yo en mi casa yo trabajo, vendo pan en mi casa, hago de todo mi trabajo, es lo único que me llevo. Y yo le preguntaba por Tamar y Guillermo y no sabía nada. Le preguntaba a mi hermano que se lo ha visto por el Colín y el Santiago. No, no lo han visto. ¿Y no sabe dónde vive tampoco? Y no sé dónde viven, si no sé nada. Y yo me voy a ir para el sur y yo quiero saber de ellos para poder que salen. Han escrito que yo me voy para el sur, si quieren ir a ver ayer. ¿Tiene más hijos? Yo tengo dos más, Juan y Guillermo. Juan y Paulina. Ya. Pero Paulina no. Paulina a mí me puso súper mal. Paulina, yo le digo la verdad que a mí me puso súper mal con Guillermo. Y yo nunca le he hecho nada a ellos. ¿No estará ahí el problema entonces? No sé, porque Paulina, yo le voy a decir al tiro las cosas, porque la niña no sabe todavía de las cosas. Yo, Paulina, yo estuve con ellos, ella iba a verme cuando murió mi esposo, estuvo allá, después se fue y no me llevó a Guillermo porque era el papá, porque yo no puedo estar mintiendo de las cosas así como se son. Me dijeron, bien, claro, tú dile la verdad y dile nomás que por qué Paulina no dejó a ir a hermanos para ella. ¿Y lo hizo? No fue Guillermo, no fue. ¿Pero a Paulina le dijo? ¿Usted le preguntó por qué? A Guillermo, le dijo, nos vamos, vamos rápido nomás, le dijo que le miró a mi papá, le dijo, está fallecido, vamos a verlo a él nomás, nos dejó solo nomás, nos bañó. O sea, Paulina sería la responsable que no le hubieran avisado a Guillermo que el papá había fallecido. Claro. ¿Será ese el problema? No, porque Paulina le avisó a Guillermo cuando falleció el papá. A mí me dijo que no. ¿Y él no fue? No, no pudo ir. ¿Ves? ¿Y cuál es el problema que tiene con la señora María Angélica? Guillermo, cuando lo fue a ver al hospital le dio galletas y mi marido tenía atrasqueo. Yo no sabía, pues yo no sabía. Casi lo mató. Es que yo no sabía. Por eso que Guillermo está enojado con ella. Yo no sabía de esas cosas, pues si él me dijo, mamá, me estoy con... Pero si usted lo vio y vio que tenía atras, todo con tubos, entubados, por todos lados. Aparte que en el hospital había cámara y lo pillaron. Pero es que yo no sabía de las cosas. Y a ella le cerraron el tema de las visitas. Yo estaba enferma también de los nervios. Cuando lo vi así yo. Por eso Guillermo no quiere saber de la mamá. ¿Y usted sabía que había causado un problema al darle galletas a su hijo cuando estaba... Señorita, yo estaba enferma de los nervios, yo no sabía. Yo fui a verlo porque me dio de los nervios cuando estaba yo... Le dije, hijo, quería galletas. Él me dijo sí. Obviamente iba a decir que sí porque él estaba inconsciente. Obviamente iba a decir que sí porque no sabía nada. Pero los médicos le deben haber dicho que no le diera nada. No, los médicos no me dijeron nada. Nada, nada, nada. ¿Cómo se le dijeron? Nada, no me dijeron nada porque yo no me confío con ellos. Tuvieron que haberle dicho porque Guillermo solamente le daban helado de piña. Pienso yo que ahí haya una mala intención premeditada. ¿O usted cree que la señora María Angélica decididamente quería hacerle daño a don Guillermo? No, no sabría decirle eso. No sé, porque yo no... Es demasiado poca la conversación que tengo con ella. Yo la vi dos veces y no la vi más hasta ahora. Sí, porque yo estuve en el hospital y... ¿Y por qué no conversaron esto directamente con ella? Porque yo cuando yo llegué a la visita ella ya estaba... No, 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 ahora en estos cinco años. Porque si esa es la razón que usted cree por la cual don Guillermo deja de hablarle a la mamá. Porque él no quiso y yo no voy a pasar por encima de él. ¿Y él no quiere conversar con la mamá y aclarar esa situación? No quiere verla, no quiere. ¿Y a usted le parece que es lo correcto? Es que si él no quiere no voy a pasar por encima. No, pero estoy preguntando cuál es su opinión. No, estoy diciéndole que lo fuerce, ni mucho menos. ¿Cuál es su opinión? No sé, él quiere salir de esto ahora. Del tema de la herencia, quiere salir del tema de... Mira... ¿Qué te va de la herencia? Perdón, yo lo voy a decirle porque la herencia que ella dice, la casa está vendida. ¿Ya? ¿De qué herencia habla? Una casa que yo vendí en Santiago cuando murió mi hijo. ¿La herencia de su marido? Exactamente. Ya, tenían una casa. Sí, yo la vendí porque él me dijo, antes de morir, me dijo, hija, vende la casa, le da la herencia que le responde a los chicos. Claro, yo le di al mayor la parte que él vendió y la parte mía la vendí. Me queda puro Guillermo y Paulina. Y la Paulina quería que yo le diera a la niña, le diera la plata a ella, de los dos. Y yo le dije, no pues hija, usted le va a dar la plata, uno por uno. No a los dos juntos, no a ella sola. ¿Y quién compró esa casa? ¿Una de sus hijas? No, fueron unas señoras que viven en la población de... ¿Y cómo pudo vender si no firmó Guillermo ni su otra hija? No, porque yo la vendí, ella me dijo que yo, en el juzgado me dijeron que podía venderla, la parte mía. La parte suya solamente. Sí, y la del Juan. Ya, y sin recesión de derechos. Claro. Ya, entonces todavía don Guillermo es dueño de su parte y Paulina también. Entonces faltan esas dos que firmen. Cuando le tenga la plata a la niña, va a llamar a Guillermo y va a llamar a Paulina. Para comprar las otras dos partes. Claro. Eso está todavía pendiente. Está pendiente esa plata. Yo no me he echado nada y se encima. ¿Por qué? Porque yo me he echado... ¿Y que Guillermo no quiere esa plata? ¿Ah? Guillermo no quiere herencia. Mira, mamita, yo se la voy a dar porque la herencia es de él, de él pertenece a los niños. ¿Y por qué no quiere herencia? Porque no quiere nada de él desde nadie. ¿Por qué tanto enojo? No entiendo. ¿Cuál es la razón de ese enojo? Por la mamá, pues. ¿Por la galleta? Por la mamá. Pero si... Por haberlo dejado en el internado, como la historia que él me contó. Mira, Guillermo cuenta muchas cosas. Que se le dio de 18 años en el internado. Se crió solo, la conoció cuando era grande. Ah, hay más historias detrás. Pero es que yo a mí no me... Yo le voy a contar porque a mí... Yo estaba aparte del papá de ellos. Guillermo apoyó a la mamá cuando Guillermo conoció a la mamá. Guillermo se fue a vivir con la mamá. ¿Cómo cuando conoció a la mamá? ¿Cuándo conoció a la mamá? Cuando grande, cuando era 23 años. Después que salió del hogar, que salió a los 18. Y aún así Guillermo perdonó a la mamá y se fue a vivir con ella. ¿Esa parte usted la estaba admitiendo? Es una parte importante. No, mentira, porque yo le di el papel todo anotado. Yo no estoy mintiendo. Que mi esposo la enseñó cuando yo caí al hospital. Nunca lo hice solo, porque yo me saqué la mugre con permiso suyo trabajando. Porque estaba con mi marido antes que... ¿Esa parte la cuenta su pareja? Que la señora supuestamente estuvo hospitalizada. Nos cuenta que el papá fue el único que lo apoyó y la fue a ver al hogar. Vamos a verle a nuestra psicóloga Pamela Lagos, que ingrese a ver si ella es capaz de ordenar esta historia. Tiene más datos que nos pueda ayudar para entender qué fue lo que pasó aquí. Porque esto partió como un hijo que después de muchos años desaparece de la vida de la madre durante cinco años por una galleta, según usted. Pero parece que hay muchísimo más que eso, Pamela. Acá tenemos la señora María Angélica, que tenía una relación bien difícil, al parecer. Y ella se separa del padre de estos tres hijos. Cuarenta años. Quedan los hijos a cargo del padre, según lo que ellos saben. Según lo que don Guillermo sabe, que ellos al parecer estuvieron un tiempo a cargo de este padre. Padre que no tenía los medios para cuidarlos, que tenía que trabajar con ellos. Por ende, terminan todos internados de dos, cuatro y cinco años. Nunca más ven a la mamá. No aparece esta mamá en la vida de ellos. Ellos tenían algún tipo de contacto con este papá y que de vez en cuando los iba a ver. No obstante, crecen todos internados hasta que a los 18 años salen de ahí y empiezan a hacer su vida. Prácticamente sin papá y sin mamá. Una vez que don Guillermo ya estaba casado, alrededor de 23 años, él se reencuentra con su mamá. Lo que refiero a la señora María Angélica es que él llega a su casa. Él no sabe cómo, porque hay una parte de la historia que no hemos contado. Este accidente que tuvo don Guillermo, en donde él estuvo en el hospital y en donde estuvo muy grave, lo dejó con un problema de memoria importante. Entonces, él tiene borrado esa etapa y no sabe cómo encontró a su mamá. Sabe que a esa edad apareció su mamá en la vida y que él la vio nuevamente. No sabe cómo la buscó, no sabe si fue con carabineros. Y la señora María Angélica, por ende, tampoco sabe. Entonces, no sabemos cómo se reencuentra. Pero hay un gran punto, que es él quien la busca. Es él quien la busca. Ella dice que su hijo va y le toca la puerta un día de la casa y se presenta como su hijo a los 23 años. 20 años después, este chico tenía 3 años cuando él es internado. Tremendo. Yo tuve muchos problemas. Yo tuve muchos problemas. Yo cuando yo estuve casada, me casé a los 14 años. Mi marido tenía 35 años. Entonces, yo sufrí mucho con él. Es que tienen que ver sus hijos en eso. Estamos hablando de sus hijos. Mis hijos no tienen nada que ver eso. Entonces, ¿para qué me cuentan eso? Estamos hablando de sus hijos. Estamos hablando de hijos que fueron olvidados por la madre durante a lo menos 23 años. Cuando uno indaga un poquito en la historia, es bien raro esto de los 20 años hospitalizadas. Sí, es muy raro. Porque entre medio ella tuvo varias parejas con las que ella sí recuerda haber estado. Distintas situaciones, distintos lugares en donde ella vivió, que sí recuerda haber vivido. Además, hay un dato que es evidentemente no concordante con la historia. Ella dejó a este hijo, a su marido, a su pareja, cuando tenía 4 años. A los 20 años el hijo lo busca y la encuentra. No estaba hospitalizada, estaba en una casa. La encuentra en una casa, con una pareja, con una vida formada. Entonces, no se condice con los 30 años que ella dice haber estado hospitalizada. No, pero fue mucho antes que yo, antes que me buscara mi hijo. Mucho antes que me buscara mi hijo. Pero es que no hay más años en el calendario. Porque yo, mi esposa a mí me echó a la calle. No, si no estoy poniendo en duda, señora, usted me ha dado dos razones distintas por las cuales no había su hijo. Una, porque estuvo hospitalizada 30 años y sabemos que 30 años... No, no estuvo hospitalizada 30 años. Es más, tenemos dudas respecto a la posible hospitalización de larga data, como pone usted, porque cuenta historias que pasaron entre medio de los años donde supuestamente estaba hospitalizada. Segundo, cuando se siente acorralada con esa historia, usted empieza a hablar de la supuesta violencia de su marido, de la historia de su marido. Pero no se condice en ningún caso, sobre todo además con la relación que se ha ido generando posterior con los hijos. Reaparecen estos hijos en la vida de ella. Sin embargo, la relación que genera con ellos también es tremendamente frágil. Por ejemplo, no tiene ningún tipo de relación con su hija menor. Tengo entendido que vivió con ella alrededor de un año. Terminan tan peleadas que no saben nunca más de la otra. Y ella refiere que es su hija la que tiene el problema. Como no haciéndose cargo en ningún caso del abandono, de haberlos dejado, de no haber sido ella quien los crió. Y no solo eso, cuando ella trata de hablar, la primera impresión que ella da cuando ella habla, ella me dice que ella nunca abandonó a sus hijos. Y repite eso constantemente. Acá también lo ha dicho como dos veces. Como tratando de, en chileno, ponerse el parchante de la herida, se podría decir. Tratando de aparecer como una mamá más presente de lo que fue. Pero la realidad que tenemos acá es una mamá que nunca tuvo relación con su hijo. Que genera una relación de adulto tremendamente precaria, tremendamente frágil y que se rompe así. En el minuto en que él tiene un accidente, siente que necesitaba el apoyo de su mamá, siente que necesitaba la ayuda de ella. Y don Guillermo me da una frase que es súper decidora. Él me dice, ella ya me había abandonado cuando chico y eso a mí ya no me importaba. Yo la había perdonado. Pero cuando yo tuve el accidente y la necesité de nuevo, tampoco estuvo. Eso es lo que él recibe. ¿Cuál es su intención al venir hoy después de tantos años? Es que yo quería verlo. ¿Para qué? Por verlo, porque quería ver cómo estaba todo. Yo quería encontrarme con él. Porque es lo único que yo le había sido. ¿Pero usted es capaz de entender que más allá de sus propias intenciones, de sus propios deseos, esto involucra las emociones, sentimientos, deseos, intenciones de otra persona? Que dada la historia que estamos conociendo, ¿es legítimo esperar que esa otra persona no quiera ni verla? Ya si él no quiere saber nada de mí, yo me voy. ¿Sabes que yo me voy para el sur? Pero si el día que a mí me pase algo, yo se lo voy a dejar dicho. Que no me busquen, porque yo ya estoy... Fíjese que a su hijo en 23 años le deben haber pasado hartas cosas y no la buscó. Y no la buscó y usted tampoco lo buscó. Al que tengo yo en mi casa... Pamela, me impacta el nivel de egocentrismo. Incapaz de tener empatía con el otro. Ella, incluso la última frase me suena tremenda. Ella. O sea, hazte cargo. Si a mí me pasa algo, va a ser culpa tuya. ¿Y si ella no estuvo en la vida del hijo? No, a la señora María le ha costado mucho entender, creo yo. Por mi enfermedad me ha costado harto entender. Por mi enfermedad, porque nadie sabe los problemas que yo tengo. Tengo cáncer. Nadie sabe los problemas que yo tengo. Señora, mire, no saca nada con empezar a contarme ahora una historia de terror. Si sus hijos no saben lo que tienen, la razón es bien clarita. Porque usted ha desaparecido de la vida de sus hijos. Y las obligaciones son a la inversa. Son los padres quienes tenemos la obligación de hacernos cargo de nuestros hijos. Sí, no sé. Y cuando uno se ha hecho cargo de la vida de los hijos, durante todos los años que corresponde, por supuesto que es criticable que en la adultez y en la ancianidad, los hijos no se hagan cargo de sus padres. Pero esta historia no es así. Esta historia se trata de una madre que desapareció durante más de 20 años de la vida de los hijos y que en conclusión hoy día, por lo menos moralmente, no tiene ni un derecho a pedirle a estos hijos que se hagan cargo de ella. O sea, no sé, yo no vengo a decir que se haga cargo de mi madre. O sea, no me venga con frasecitas de que si a mí me pasa algo... Pero yo tengo... El único que yo tengo en la casacita en la casa también Gloria es mi hijo mayor. Mi hijo mayor está conmigo, Juanito. Porque esto es independiente. Puede haber un hijo que tenga todas las ganas de perdonarle, de reintentarlo con usted y a lo mejor usted está más llana a tener una relación con él. Pero también es lícito que otro hijo en la misma situación no quiera saber nada. Yo lo único que le digo es que sea feliz nomás y se cuide. Nada. Somos felices, gracias a Dios. Don Guillermo, su hijo, vino al canal. En un principio parecía inentendible que nos pidiera no estar cerca suyo. No querer estar aquí en este estudio. Está en el canal. Y prefirió que fuera su mujer, la señora Tamara, quien la enfrentara a usted. Pero tenemos un contacto con él. Y para mí es muy importante que él mismo en persona le explique las razones de por qué no quiere hablar con usted. Don Guillermo. Don Guillermo. La escucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No hay que ir. Su mamá, su señora, hemos logrado aquí con nuestro psicólogo, Pamela Lagos, entender cuáles son las razones que tuvo usted para tomar esta decisión. Quizás sea pertinente, creo que lo es, que usted en persona le diga a su madre cuál es su postura frente a este tema. A ver, bueno, guatona, tú sabes que te quiero mucho, pero lo voy a decir una pura vez. A ver, tú, ¿cómo será que ya ni te conozco? Te estoy viendo, no te conozco. Pero te voy a decir una cosa, yo quiero vivir tranquilo con mi pareja, mis hijos y, no sé, no me acuerdo de antes del accidente, no me acuerdo de nada, aunque tú no lo crees. Me hiciera pensar que no me acordaba de ti, yo decía, no me acuerdo de mi hermano, de mi hermana me acuerdo porque me manda fotos por teléfono. ¿Qué te costaba? Por último, una foto. Y no fui a ver a mi hijo porque él me dijo que no fuera, que me quedara tranquilo, que, y ahí lo que me dijo por primera vez, cuando conocí a mi señora, me dijo, ahora puedo irme tranquilo, le dijo a la madre, ya cambiaste, me voy a irme tranquilo. Yo quiero ser, quedarme tranquilo, estoy tan tranquilo, y quiero quedarme tranquilo. Ya te vi, años que no te vayas, años. Y cuando estuvimos juntos te ayudé, no puedo decir que no, no puedo decir que no, no puedo decirme que yo soy otra persona. Ahora quiero estar tranquilo con mi familia, esta es la familia que tengo, vamos. Una persona que me ama, me cuida, imagínate. De empezar de cero, de cero, de cero. Ahí lo que es cero, para ti, yo empecé de cero. Conocer a mis hijos de nuevo, a mi señora. Y le agradezco, lo mejor más que le agradezco, que conozco a mis tres hijos mayores. Y se le agradezco del alma a mi señora. Por eso la amo. Porque me entiende. Y déjame tranquilo. Arregla tus problemas solita, lamentablemente, que te apoyen todo lo que tú quisiste. Lamentablemente, te apoyen todo lo que tú hiciste. Y si puedes, cuida a mi hermano porque tú sabes cómo está. Si está conmigo, no te preocupes, está bien. Oye, tú estás trabajando. Don Guillermo. Llega, disculpa. ¿Existe alguna posibilidad de que usted pueda tener una conversación con su mamá? ¿En privado, los dos? No, prefiero que no. No. Porque, mire, si ya le voy a explicar una cosa que no sé qué decirlo, pero... No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Me ha costado día a día... A ver. Día a día sería adelante. Ella no se da cuenta. Ella no sabe. Ella... Mami, tú no sabís lo que ha pasado. Lo que es dormir. No duermo. Tú no sabís lo que despertás a las tres de la mañana y estar todo el día allá. Todas las noches. Acumular cinco días sin dormir. No lo sabís. Ponte en mi lugar. Quiero cambiar. ¿Estoy cambiando tampoco, sí? No soy el 100%. Lo reconozco. Me costó asumirlo. Pero déjame tranquilo. Déjame disfrutar lo poco y nada que me está quedando de vida. ¿Perdón? Que veas tranquilo. Se cuide, ¿no? Tú vive tranquila. Tú, cuídate tú. Y yo me cuido. Tengo que él me cuide. Tengo a mi señora. Mis hijos mayores también que me cuidan. Se preocupan, imagínate. Mis hijos se preocupan. Me llaman cada cierto tiempo. Papi, ¿cómo estás? Bien. Pregúntan a Tamara, ¿cómo estás? Lo que yo esperaba de ti, lo conseguí. Lo que yo no hice con ellos. Don Guillermo, quizás... Yo respeto su opinión y creo que sería tremendamente imprudente tratar de forzarlo a algo que usted no siente menos con la historia que acabamos de escuchar. Pero quizás sea bueno mirar la vida desde la parte positiva. Hoy, si su madre realmente siente algo de cariño por usted y siente algo de arrepentimiento por esta desaparición, si debiera dejarla conforme lo que usted está diciendo, que tiene una vida rodeada de las personas que lo quieren, con un amor muy importante en su vida, en el cual se ha apoyado y del cual se siente orgulloso. Tres hijos maravillosos. O sea, su madre podría quedar con la conformidad de que usted hoy es feliz, lo está pasando bien y está tranquilo. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias. Gracias. Pamela, creo que tú quien debe darle la última explicación a la señora María Angélica. Yo lo siento, porque yo sé que todos los seres humanos sienten empatía cuando ven a una persona mayor, llorando y todo lo que eso rodea. Sí, pero hay que ser justos, por sobre las emociones. Sí. Y no sería justo obligar a su hijo a algo que usted no se ganó en la vida. No tiene una vida. Que usted no hizo nada por tenerlo en la vida. Que sea feliz, más que lo cuide, no. Pamela. Las relaciones familiares no tienen que ver con la sangre, no tienen que ver con el apellido que tengamos. Las relaciones se construyen. Se construyen de chico. Uno le va enseñando al hijo a querer y uno lo va queriendo a medida que le va diciendo, que lo va mirando, que va conviviendo. Ustedes construyeron una relación tremendamente frágil. Porque una relación de dos años cuando era chico, un año cuando grande, con eso no da para una relación intensa, ni siquiera para una relación de amigos. Entonces era tan frágil esta relación que se podía romper con cualquier cosa. Se rompió. Pero también hay algo importante acá. Como dice Carmen Gloria, el objetivo, creo yo, de todos los papás, es ver a sus hijos felices y plenos. Su hijo lo está. Los papás, de verdad, son capaces de entregarse enteros por su hijo. Cuando ven un hijo feliz, basta. No piensan en ello. No piensan en si está o no está con ello. Piensan en que necesitan ser felices. Yo creo que ese es el centro de esto y ese es el minuto. Cuando las relaciones no son intensas, cuando las relaciones son vagas, cuando las relaciones son frágiles, cualquier cosa las puede romper. Si esto mismo hubiera pasado en una relación estable de una mamá con un hijo que crió a su hijo, que lo conoce toda la vida, podrían haber estado enfermos 50 veces, podrían haber habido 500 galletas y nada habría roto esa posición. Vamos, claro. Muchas gracias. Señora Tamara, esta casa que dice la señora que era del matrimonio, le corresponde a los hijos una porción. No han vendido la casa. Lo que han vendido son los derechos sobre la casa. Y eso uno lo puede hacer en forma independiente. La señora María Angélica vendió los derechos de ella y uno de los hijos vendió los derechos también de él. Sí, Juan. Entonces quedan los derechos de Paulina, que no han sido vendidos, y que ella verá si los vende o no los vende, si los quiere o no los quiere, y los derechos de su marido, de don Guillermo, que también es libre si quiere de venderlo. Ok. Véndalo. Platita extra no nos viene mal a ninguno. Señora, no lamento, pero uno en la vida siembra para cosechar. Ya, mi amor. Esta es su cosecha. Y con esto cerramos la sesión.